de la Fiscalía Regional 7 Occidente Estamos de regreso con más información en TN23 y nos vamos a lanzar hasta la zona fronteriza de nuestro país, ya que la Fiscalía del Distrito de Huetenango está trabajando bajo la coordinación de la Fiscalía Regional 7 Occidente y con el apoyo también de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Está llevando a cabo diligencias de allanamiento según lo que se va a conocer por parte de las autoridades. Son 41 diligencias de inspección, registro y secuestro de evidencia en distintos municipios del departamento con el objeto de hacer efectivas órdenes de aprehensión por delitos de impacto social e incautación de evidencias para distintos procesos. Según lo que dan a conocer las autoridades es que se logró el decomiso de 200 mil quetzales, eso en cumplimiento a la orden del Ministerio Público. Se detuvo a Bartola N de 63 años luego que su vivienda, que fue allanada, se encontraran exactamente 227 mil quetzales. Del cual no presentó algún documento que amparara la legalidad. El cateo se llevó a cabo en la aldea El Jocote en la libertad del departamento de Huehuetenango. Es por ello que las autoridades han dado a conocer que van a continuar realizando distintas diligencias y nosotros estaremos muy atentos a otros resultados. Pero le confirmamos este decomiso de 227 mil quetzales a una señora de 63 años. Esto ocurrió en la libertad Huehuetenango. Las diligencias aún continúan en desarrollo, así que no se descartan que hayan otras capturas. TENES DE VEMOS 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 DE V